Son padres y madres del Colegio Lasalle de Valladolid. Se han convertido en cocineros por un día. Estamos cocinando un mijo, que también es un cereal que come mucho en esa zona, ¿no? Países africanos. Está ya cocido. Es un grano amarillo pequeñín. Un menú sencillo que se completa con lentejas y boniato. Preparan una cena solidaria con el objetivo de recaudar fondos para un proyecto de cooperación. A un colegio que tienen los hermanos de Lasalle en Sudán del Sur, en una zona que se llama Rumbek y que, bueno, es un país que no tiene prácticamente escuelas porque está en guerra. Un país olvidado que conoce bien a Ángel. En un mes perdió siete kilos de peso. En Sudán del Sur no tiene nada en los mercados. Están los puestos vacíos. Un país en conflicto en el que se encubre el negocio del petróleo. Los desplazados ya se cuentan por millares. Hay niños que comen tres veces a la semana. Hay adultos que comen una vez a la semana. Bueno, eso es lo que está pasando. Y atención porque el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas calcula que casi un millón de menores están en riesgo de malnutrición aguda en Sudán del Sur. Por eso, con iniciativas solidarias como esta, buscan hacer una llamada a la reflexión.